¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy analizaremos y comentaremos el que será el nuevo caza que Chile junto a Lockheed Martin comenzarán a desarrollar este mismo año. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. El 22 de marzo de 2023, en el 93 aniversario de la Fuerza Aérea Chilena, el jefe de la rama confirmó la modernización de la flota de 36 F-16 ABMLU. Estos aviones fueron adquiridos a los Países Bajos entre los años de 2005 y 2008 en dos lotes en sendos años. Anteriormente ya habían recibido la actualización de mitad de vida equiparándolos al estándar Block 50. El pasado 31 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciaba la firma del contrato por un valor de 177 millones de dólares para modernizar los aviones de combates a la variante M6.6. que ahora veremos qué incluye. Pero antes de nada, debemos mencionar que las células de estos aviones acumulan un total de unas 36.000 horas de vuelo aproximadamente, es decir, unas 1.000 horas por aparato, todavía muy lejos de su ciclo de vida útil. Por tanto, una nueva modernización parece todavía una gran idea. Actualmente, por mucho que os digan, no se conocen con exactitud todos los detalles del TAPE M6.6, eso obviamente solo lo conoce el gobierno chileno y Lockheed Martin, pero existiendo los TAPE M6.5 y luego el TAPE M7.1 y 7.2, se puede esperar que sea algún punto intermedio, y por si fuese poco, hay que decir que esta variante está diseñada específicamente para el país chileno. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? A ver, lo más crítico sería una remodelación del fuselaje en las partes que acumulen un mayor desgaste, sustituyéndolas por unas nuevas. También, en la parte del morro se debería reacomodar para poder instalar un radar a esa más potente. A su vez, aunque no seguro con remodelación del fuselaje, también es probable que se modifiquen los tanques internos de combustible para permitir el alojamiento de una mayor cantidad, aumentando ligeramente el alcance del avión. Por supuesto, también es muy probable una repotenciación y actualización de sistemas del motor, confiriéndole una mayor vida operacional a este. Esto en la parte estructural, pasemos ahora a la suite de guerra electrónica, tan importante en nuestros días y sobre todo en el futuro. Mejoras en el sistema IFF, es decir, el identificador amigo-enemigo, integración de funciones mejoradas del Link-16, incluso es posible que se valore la compatibilidad con la IA en algunos sistemas como este último. Por supuesto, compatibilidad con misiles de última generación como el AIM-120D o el AIM-9X, o también bombas guiadas como las nuevas J-D-AM. Nuevos sistemas optrónicos, integración de racks mejorados y obviamente una actualización del software de la interfaz. El programa se gestionará mediante el mecanismo de Foreign Military Sales y comprende el programa de vuelo operativo y actualización del sistema M-6.6. Los trabajos se realizarán en dos fases, la primera en las instalaciones de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas y Greenvale en Carolina del Sur y la segunda fase la llevará a cabo en Aeritorio Chileno. El plazo acordado para terminar los trabajos debería ser el 30 de noviembre de 2032 y con esto la Fuerza Aérea Chilena planea que estos aviones puedan estar operativos incluso más allá del 2040, o sea que hay F-16 para rato. Por supuesto, también supone una gran noticia para la industria aeronáutica nacional que acumulará unas cuantas miles de horas más de trabajo. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno, dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre esta modernización, qué otras novedades creéis también que incorporará y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, muy importante y como digo siempre, un saludazo a otros máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!